Buenas tardes, buenos días, buenas noches, todo depende de un momento que esté viendo este video, ¿bien? En este video quería comentarles acerca de, vamos a hacer una review acerca de estos auriculares que tengo en mi mano que son unos Behringer BH470, ¿bien? Pretendo que este video, voy a hacerlo lo más rápido posible porque bueno, actualmente tengo una enfermedad y nada, cuando se me alarga un poco el video y estoy mucho tiempo hablando, empiezo a vomitar, empiezo a, perdón, empiezo a escupir básicamente y empiezo a sentir mal básicamente, entonces pretendo que este video sea lo más rápido posible, ¿bien? Y nada, así que vamos allá con eso, ¿bien? Bien, esos auriculares, si nos fijamos, a nivel estética, ¿bien? Bien, en principio serían una especie de copia, ¿bien? De los Jure 440 y de varios otros auriculares de la marca, particularmente de marca Jure, ¿bien? Ya fijamos, a nivel estético, ¿bien? Lo que son las copas, la parte de las articulaciones, toda esta, incluso la parte alta básicamente Estos auriculares son esos, son un clon de los 440, ¿bien? De los 440 y de otros modelos similares también de marca Jure, ¿bien? Entonces, es un diseño que funciona, ¿bien? Si Jure funcionó, nosotros lo copiamos y también va a funcionar, ¿bien? Y ya le digo, es un auricular que da el pego totalmente como un auricular estudio por, nada, porque es sobrio, no es exagerado, no es, es, da estética totalmente profesional, básicamente, ¿bien? Bien, empecemos con lo que tiene que ver con los materiales de construcción, ¿bien? Obviamente, al ser un auricular tan económico, los materiales de construcción no son los mejores del mundo, ¿bien? Esto de aquí es goma, entonces, aquí es como una especie de goma externa, básicamente es plástico pero es como, no es rígido, es como engomado, básicamente como una especie de goma, una especie de goma plástica aquí es lo que es el guardacables, bien, o sea, lo que es esta punta del cable está bien, es para que no se huelle particularmente en la punta tenemos un conector dorado, en este caso sería un enchapado en oro, básicamente una laminita pequeña, finita de oro, básicamente, ¿bien? Si fijamos, tiene una rosca, ¿bien? tiene una especie de rosca que ahí es donde va el adaptador, básicamente que trae, también es un adaptador de metal, que no lo tengo a la mano ahora, debe estar guardado que es una, esa rosca, básicamente, entonces eso particularmente para que no se safe entonces, punto ahí, bueno, que le dejaron la roscas para que, justamente para que esté más seguro la sujeción, básicamente, del conector, ¿bien? en lo que tiene que ver aquí el guardacables, es un guardacables sencillo, pequeñito, pero, como si nos fijamos la copa, básicamente, no llega, ¿bien? entonces, nada, no se, no se va a romper tan fácil, básicamente porque, al fin y al cabo, el cable es incrustado, por este precio, por esta gama, realmente no esperaba yo no esperaba que tuviera el cable removible, ¿bien? no le dije particularmente, los procesos auriculares a mí me costaron 50 dólares pero he visto puntualmente que en Amazon, si consiguen en torno entre 20 y 32, 28, 29, 28, 30 dólares más o menos, en Amazon Estados Unidos, ¿bien? son auriculares bastante económicos para lo que son, básicamente, son muy económicos, ¿bien? el cuerpo es todo plástico o gran parte es plástico, todo esto es plástico, por más que los colores y eso parezca que es imite ser metal, es todo plástico, esto de aquí, lo único que aquí es metal es esto de aquí esto es aluminio, básicamente, ¿bien? y esto lo que es, todo lo que es la parte de forro es cuerina es una imitación de cuero, ¿bien? y aquí esto está colchado, por lo cual, es bastante cómodo bastante mullido en la cabeza, ¿bien? con la puesta en la cabeza queda muy cómodo queda muy... no tiene... no hace mucha... no hace demasiada presión la presión en casa no es exagerada, ¿bien? por lo cual, en ese sentido, son relativamente cómodos por lo menos al momento de calzarlos, ¿bien? tienen la rotación, nuevamente, hacia... ¿bien? en este caso, tendría que ir así, yo entonces normalmente yo tendría que rotarlos hacia acá, básicamente, para buscar un poco más, acomodar a la forma en la cabeza y también tiene una rotación acá también, en este otro eje, ¿bien? por la forma, ¿bien? entonces, como buscar la comodidad donde nos quede más cómodo, entonces, es bastante... el movimiento que tiene es bastante completo, ¿bien? la articulación, ya digo, bastante completa, ¿bien? algo, un detalle particular, es que, me di cuenta que es que en estos articulares, la articulación está al revés, ¿bien? se fijan, normalmente yo cuando voy a hacer, debo mover siempre hacia atrás, o sea, adelante, ¿bien? pero, por lo general, cuando se hace, cuando se une, o sea, cuando se puede girar solo hacia un lado como es este caso, es solamente hacia atrás por lo general, el cable va de este otro lado, ¿bien? vamos a ver, por ejemplo, yo aquí tengo otros articulares, ¿bien? se fijan, yo lo tengo girado hacia atrás este de aquí, y aquí, en este, de este lado, está el cable acá, de este lado, iría el cable de... el cable normal, estos son inalámbricos y pueden funcionar también, pero bueno si yo miro hacia adentro, básicamente en este lado de adentro acá iría el cable, y acá tendría que ir el cable sin embargo, en estos articulares el cable está del otro lado ¿bien? entonces lo que yo acá tengo como L y R, en realidad está invertido entonces pero bueno, eso es un detalle, nada, nada funciona al igual, lo único que me pasa particularmente que es que yo cuando estoy cuando estoy probando la parte de paneo, básicamente tengo que invertirlo, ¿bien? al momento de hacer una... de estar escuchando algo, tengo que poner este bien invertido ¿bien? si el programa me lo deja, tengo que poner este bien invertido para que las cosas queden al revés lo que normalmente diría que tendría que ir a la derecha, va a ir a la izquierda y lo que normalmente diría a la derecha, va a ir a la izquierda o sea, ¿qué ha invertido? lo que normalmente diría a la izquierda, va a la derecha y lo que normalmente diría a la derecha, va a la izquierda ¿bien? si hace... si el programa te lo permite lo que es simplemente darle vuelta a la polaridad no la polaridad, sino darle vuelta al exterior ya digo, los materiales son económicos pero funcionan, ¿bien? no me puedo quejar porque ya digo las terminaciones también las distribuciones funcionan y es bastante cómodo son cómodos para el uso detalle también es que al ser de cuerina, ¿bien? los termodones de cuerina bien, transpiran bastante bien, nada son gruesitos altos básicamente y... son cómodos, son mullidos para poner la oreja pero bueno, si hace calor un poco de calor y lo tenemos un rato puesto empiezan a transpirar empiezan a... empiezan a... sí, empiezan a... a salir... las orejas empiezan a transpirar pero yo pienso que es algo normal en los auriculares que tienen este tipo de forros siempre... siempre hay un poco de transpiración bien, con respecto al sonido acá viene particularmente lo más importante estos auriculares normalmente se venden como que son auriculares de estudio bien y... no es tan así no es tan así eh... porque tiene una curva de sonido bastante... comercial afirma el sonido bastante comercial estamos hablando de que es un sonido en B es un sonido con graves con la parte de las frecuencias graves un poco realzadas no demasiado no es un realce muy exagerado pero... bien, al ser cerrados de por sí, o sea al tener esa parte de ser cerrados los graves van a tender a rebotar e ir hacia adelante bien y también un poco realce en las frecuencias altas en las frecuencias agudas básicamente en los más... la parte más aguda básicamente por encima de los diez mil los diez K más o menos hay un realce que tampoco es... tampoco me parece que es tan exagerado está bien pero... me pasa que... son... agudos que si bien están realzados no son agudos hirientes cosa que sí, por ejemplo sí me pasa con estos auriculares esos auriculares que son unos Sony 72010 que yo tengo unos Sony WH710 estos auriculares tienen unos... agudos... muchillones muy molestos yo tengo que usar siempre esos auriculares yo los utilizo con ecualización básicamente con estos auriculares no me pasa eso bien los agudos son agudos están... un poco realzados pero... ese realce es... como agradable igualmente es como queremos es como un... un realce que no es tan... no es tan filoso básicamente no es tan... chillón bien entonces... dentro de todo se escuchan bien eh... a mí particularmente lo que más me gusta de esos auriculares es... que a diferencia de los auriculares que yo tenía anteriormente eh... se comporta muy bien con las voces femeninas bien me pasa... me ha pasado con otros auriculares que yo tuve antes que las voces femeninas por lo general se tienden a exagerar se tienden a realzar demasiado bien se tienden a tirar demasiado hacia adelante en la mezcla o sea hay un... realce en esas frecuencias en la parte media en la parte... en el rango medio digamos la forma de los agudos básicamente las voces femeninas y las voces... eh... masculinas pero... agudas básicamente los... los tenores o sea... los... las voces... más altas básicamente serían los agudos los hombres agudos los hombres... con... voces más altas y las mujeres con voces más altas lo que me suele pasar es justamente que... se... tiende... muchos auriculares tienden a... exagerar esas frecuencias lo que termina pasando es que te da la impresión de que el... la voz que está como muy adelante con respecto a los demás instrumentos bien... no hay una buena integración de la mezcla eh... en... en esas... esas frecuencias bien... estos auriculares me dan la impresión de que en lugar de realzar están atenuando esas frecuencias entonces lo que hace es que yo siento las voces un poco más integradas básicamente la... la voz está prácticamente al mismo nivel que el resto de los instrumentos entonces lo que pasa es que las... mezclas acaban siendo más agradables al oído básicamente bien... esto particularmente pasa... es la única... la prividad que pasa con sus auriculares con algún tipo de auriculares que... que se escuche eso... bien... cuando... ya digo... lo normal... lo normal es que... los auriculares tienden a exagerar esas frecuencias bien... no a recortarlas o no a continuarlas sino que tienden a exagerarlas bien... eh... entonces en este caso me gusta... eso me gusta... porque... me permite... escuchar la música de otra forma... bien... eh... prácticamente no le tuve a hacer ningún tipo de ecualización lo que sí le hice de ecualización es que... ya le digo es un sonido en B... entonces lo que hay es que... las frecuencias medias son un poco ocultas... un poco escondidas... todo lo que sea frecuencia entre 200 Hz y 500 Hz más o menos... ahí más o menos entre 200 Hz... pues serían medios y... medios agudos... está un poco atenuado básicamente... entonces... o sea... todo el que es el rango este entre 200 Hz... y más o menos un KHz... o más o menos... eh... está un poco... metido hacia abajo... bien... la parte baja de la B corta... bien... el sonido en B corta... bueno... esa parte de sonido... es eso... esa es el rango ahí entre 200 Hz... y más o menos un KHz... entonces... lo que yo suelo hacer es... al contrario... suelo bustear esas frecuencias... suelo... más o menos... es... subir entre los dos... entre... hacer una B... o sea... hacer un sonido inverso... básicamente una B inversa... que es ir subiendo de a poco... eh... subir... primero... 2 decibeles... los 200 Hz... después... eh... 4 decibeles... los... en la línea... los 500 Hz... y... un... más o menos... eh... si... 4 decibeles... y también... los metros más o menos... unos 4 decibeles... ahí en los 1000 Hz... básicamente... entonces... hago como una especie de invertida... básicamente... ya tengo un poco... algo como... es como... que intento convencer esa... ese recorte que tienen... intento convencer con... ecualización... bien... entonces... de esa forma... logro un sonido... un poquito más agradable... un poquito más agradable... a mi gusto... por lo menos... un sonido más medioso... que es como a mí me gusta... escuchar la música... no me gusta... el sonido... demasiado exagerado... en... en los extremos... yo soy más bien... de idea de... de que para mí... el sonido tiene que ser... el sonido musical... tiene que ser un poco más... de rango medio... bien... que es donde para mí... o por lo menos... desde mi perspectiva... en el rango medio... del sonido es... donde está todo lo más interesante... bien... donde está todo lo más... donde suele estar... la parte... de las guitarras... eh... la parte alta del... del... la parte alta del bajo... está en el rango... en... las frecuencias medias... parte de la batería... está en esas frecuencias... y... entonces... yo suelo esa parte... suelo gustearla... para... un color más agradable... a mi oído... por lo menos... entonces... yo suelo usar... esa ecualización... en estos cereculares... bien... pero... ya le digo... dentro de todo... tuve que hacer muy poca cosa... de recortes... básicamente... muy poca cosa de... de ecualización... para que... se escuchen bien... eh... y eso lo tengo tanto en el celular... como en la computadora... básicamente... el celular tiene... tengo un programa... que... tiene esa ecualización... tiene un ecualizador... y lo tengo más o menos... así... para usar los honestos cereculares... bien... y nada... en líneas generales... debo reconocer que... me gustaron los cereculares... me esperaba menos... por lo... lo recién que había visto... de otras personas... que los destrozaban... los mataban... básicamente... estos auriculares... está como... hay mucha gente que los matan... que los destrozan... que es una porquería... y otra gente que los... ensalza demasiado... bien... es como que... suenan bárbaros y... pero... nada... mi experiencia siempre me dice que... cuando hay ese tipo de polaridad... básicamente... es porque... la persona que lo está poniendo... como precioso... es una persona que quizás... no tiene acceso... a cosas... de mucho mejor... entonces... su vara es... no es muy alta... bien... y él... por contraposición... la persona que tiene... que tiene... tiende a... destrozar un producto... es decir... que es una porquería... y que no sirve para nada... es una persona que está... acostumbrada al contrario... está acostumbrado a... a escuchar a... a cosas de mucho mejor calidad... bien... entonces... desde su perspectiva... algo... de... de... claro... tan económico... eh... con tantas limitaciones... es algo mal... bien... entonces... para mí... viene por siempre... por ese lado... entonces... yo trato de mantenerme... en un... en un centro... tener en cuenta... lo que costó... yo tomo en cuenta... justamente... lo que valen... y tengo... tomo en cuenta... en este caso... las limitaciones que tiene... porque para mí... tiene sus limitaciones... bien... yo he tenido... mis auriculares mejores... pero... debo reconocer esto... debo reconocer que... por el costo... o sea... me parece que son auriculares... que tienen un buen costo-beneficio... bien... o sea... son auriculares económicos... pero dan un buen rendimiento... para él... obviamente... únicamente... tomando en cuenta... el costo... básicamente... si esos auriculares... en lugar de salir... 50 dólares... me hubieran salido en 100... o 120... o sea... esos auriculares son... yo no hubiera pagado 120 dólares... por esos auriculares... tan simples como eso... no los hubiera pagado... porque... por 120 dólares... hay mejor... hay mejores cosas... bien... pero como sólo pagué... 50 dólares... debo decir... que es eso... mi opinión general... es buena... porque pagué... solamente... 50 dólares... bien... yo no me esperaba... tan buena calidad... en... por tan... un poco precio... bien... y nada... vamos a dejarla para acá... básicamente... en... es un aprobado... básicamente... y no... creo que no son auriculares... que yo usaría para... para estudio... básicamente... no son... no son la mejor opción... para estudio... a veces... es preferible... un poquito más... juntar... para escuchar música... normalmente... sí... pero... para estudio... yo juntaría un poquito más... iría por algo... un poco mejor... por una... por algo... un poquito... algún AKG... o algún... audio técnica... bien... algún... K92... o... algún... MX... 30... de... audio técnica... o algo así... bien... que son un poquito más caros... que esto... están en torno... con 70... 80 dólares... básicamente... y servía mucho más... para estudio... que esto... son... yo pienso que esos auriculares... por más allá... y castañeros estéticos... intentando hacer un auricular... estudio... yo sé que... estos auriculares... son auriculares... para escuchar música... y nada más... bien... ahora... nos vemos en la próxima... hasta luego...